Hola qué tal señoras y señores bienvenidos y bienvenidas aquí conmigo con Javier Orgaz y comenzamos este ya sabéis en el nuevo formato vídeo podcast noticias sobre la actualidad pues más imperante más breaking news del momento a todo lo que da señoras y señores una noticia muy importante dentro del sector de la cosmética y que globalizó no es cosmética con minúsculas potingas y cremas es que lo incluye absolutamente todo y es que Canadá ha prohibido por completo que los productos que ahí entren o se hagan etcétera 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 se testen en animales así que si os parece paso a leeros la noticia la noticia reza tal cual Canadá prohíbe la prueba y el comercio de cosméticos en animales también prohíbe la venta de cosméticos que se basan en nuevos datos de pruebas con animales para establecer la seguridad del producto sigo con más esta semana el gobierno canadiense aprobó medidas a través de la ley de implementación del presupuesto proyecto de ley bla 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 dice las enviendas también prohibirán la venta de cosméticos que se basen en los nuevos datos de pruebas con animales a partir de aquí dice para establecer la seguridad del producto y el etiquetado falso o engañoso relacionado con las pruebas de cosméticos en animales Canadá es el país número 44 en aprobar leyes para terminar o eliminar las pruebas y o ventas de cosméticos en animales uniéndose al Reino Unido Israel y los 27 países de los miembros de la Unión Europea esto es falso aquí habría que hacer mucho entrecomina entrecomillado esta publicación es una publicación americana lo que estoy viendo ahora mismo pero no es una publicación europea pero esto hay que entrecomillarlo muy bien porque quien conoce las directivas de que se han aprobado aquí en Europa con respecto a las pruebas en animales saben perfectamente que se permiten bajo determinados aspectos que se pueden enmascarar dentro de que es que hace falta hacer las pruebas en animales porque hay que hacer pruebas para la investigación de las enfermedades del ser humano y todas estas cosas no pero es que también se aplica cosmética no solamente a lo que es producto de ciencia a nivel de farmacología etcétera etcétera que ahí ya sería otro punto a tener en cuenta pero con respecto a la cosmética hay un apartado que además como hice el vídeo y no sé si estará colgado o forma parte de los patrón pero hable de toda la normativa las directivas y todo esto los reglamentos que hay y hay un apartado que te dice que sí que pueden hacer pruebas en animales dependiendo de según que como vale a partir de aquí sigo leyendo la noticia Noruega India Nueva Zelanda Taiwán Corea del Sur Suiza Islandia Turquía Australia Guatemala México Colombia Ecuador y Brasil ahí es nada bueno pues nada reacciones de funcionarios y defensores pues nada los defensores de la protección animal human society international canada animal alliance canada y cruelty free international junto con cosmetics alliance canada las cosmetics y the body shop han estado trabajando en estrecha colaboración con el gobierno canadiense durante varios años para promover una legislación viable que prohíba que los los cosméticos pues hagan análisis y pruebas test en animales a partir de aquí nos comentan que a ver algo que sea la coalición está encantada de que canadá ahora se una a más de las 40 jurisdicciones y mercados importantes que ya han aprobado leyes para terminar o limitar las pruebas ventas y o ventas de cosméticos con test en animales pero es que bueno pues podemos seguir ya sabéis que aquí no está China ni EEUU creo que este paso y este aporte de la noticia se puede terminar ya no es suficiente seguir porque luego sí que nos dicen pues mira la señora la senadora ha dicho esto el otro ha dicho lo otro que guay que es todo que chachi luego todas estas cosas ya sabéis que hay que entre comillas las muy bien porque hay que cogerlas con pinzicas porque como la propia directiva europea dice que si se puede según que como cuando vale atendemos a esto importante sigo con más dentro del sector cosmético sigo un poquito más y es que ni vea se suma a la tendencia moda web de ser pride así que tenemos unas una línea que sale bajo la denominación pride y que va como es con el arco iris y todo esto lo digo por si alguien puede estar interesado en coleccionar este tipo de latas que además se recibiendo y son chulas están monas pues hombre otra cosa que me gustaría no he leído la noticia pero si bayers 2 lo dirige y lo orienta hacia luego dar recaudación para investigación contra el luchar por el vih sida etcétera etcétera ya sabéis que el sida es la fase final de cuando ya el vih pues avanzado pues bueno pues esto que ya está que si se dedica todo esto a lo que se tiene que dedicar que es a que tengamos investigación para el vih sida pues mejor que mejor y otras cosas por supuesto que pueden estar dentro del entorno lg tv qh plus más el jhk walk sigo con más bien esta noticia no hace falta ni que la lea simplemente comentaros que también para los amantes amantas de sofía vergara lanza una línea cosmética beauty evidentemente para lo que es línea solar así que es una línea solar de la actriz sofía vergara estos dos he dicho sonia como mi gata o sofía bueno sofía vergara sofía vergara que lanza si mal no recuerdo son cinco productos esto lo puedo contar 1 2 3 4 5 productos 5 productos para el cuidado después antes durante de la toma de los rayos solares solars solaris tenemos booster tenemos crema protectora bloqueante solar de factor de protección 50 plus y serums hay booster también etcétera etcétera esto si os interesa os podéis meter y buscáis sofía vergara línea cosmética de sol y os aparece la sofía monísima con su bañador y un bronceado que no sé yo si es muy suyo o es un poco artificial el caso sí aunque ya está en morenica pero vamos tampoco hay que pasarse porque tira más bien un poco a blanquilla pero aquí en españa gente más morena que ella también tengo que decir lo siguiente noticia y ahora sí que voy a entrar dentro de lo que es el sector de la perfumería con en principio dos cositas nuevas que acaban de entrar pero seguro si me pongo a rebuscar encuentro mucho más a escarbar como decimos por aquí bien como ya también he contado muchísimas veces y aparte en la sección de noticias viredo forma parte ya del grupo putz se lo han quedado entero ellos han dicho vente para acá conmigo que te quiero conmigo aquí y tenemos un nuevo viredo ahora sí que firma ya putz por mucho viredo que ponga esto es de putz y la fragancia se llama de la siguiente manera se llama rush ya o tick vídeo de viredo pondré la fotografía por aquí que yo creo que va a ser por praliné y ciruela y luego nos adentramos en una base de out papiro y patchouli evidentemente como ya sabéis la fragancia es unisex y tiene un color rojo rojísimo muy muy rojo ojito porque él como dije en el directo de ayer esto puede manchar así que atomizar de lejos y sin ningún tipo de problema pero atomizar de lejos porque si hacéis lo que hacemos normalmente que es que tendemos a pues mirar como es que es la que llevo hoy está de aquí que se vea bien tengo aquí estoy súper meca próximo que se ven todos mis imperfecciones pues si hacemos así que es a lo que tenemos vamos a mancharnos así que atomizar de lejos si nos caen los ojos primero como a mí pero atomizar de lejos y mucho mejor que mejor vale es la única manera de evitar que os podéis manchar con semejante tintada que lleva este perfume a partir de aquí vamos a leer lo que dice la nota de prensa de este sea o tic de viredo el miembro más reciente de la línea bails es rusia o tic una fragancia gourmand out que es a la vez salvaje y dulce la nueva fragancia refleja las diversas creencias creativas de ben gurujam y cuenta con notas poderosas que chocan con bases afrutadas dinámicas comienza con un rico azafrán suculentas grosellas negras bergamota ácida y notas altas de cuero suave en el corazón de la fragancia los toques gourmand azucarados están elaborados a partir de seductoras ciruelas y bombones mientras que la madera de agar intensa y el patchouli terroso y el papiro especiado residen en la base para una fuerte longevidad durante todo el día extracto de parfum y se vende o de perfume mejor dicho también estamos en españa y de perfume que se va a vender en versión de 50 mililitros l'oréal ya ataca con un nuevo frankenstein de cara a todo lo que pueda ser pues evidentemente pues la competencia y nos saca un ips and long live a nuevo que se denomina libre absolute platín ips and logan de ips a logan así que libre el absolute platín total evidentemente es femenino por supuesto y aquí tenemos los siguientes o las siguientes notas de salida corazón y fondo señoras mías señores míos aldeídos en la salida junto con bergamota y mandarina para pasar a un corazón de la banda blanca la banda a secas y azar y luego pues vamos a tener un fondo de ámbar gris y vainilla bueno la nota de prensa que acompaña a todo esto es bastante larga se han empleado a fondo y ahora solamente quiero y desearía que hubiesen hubiesen sido suficientemente originales para que no se repitan las mismas premisas que se están repitiendo siempre las notas de prensa de cada uno de los perfumes que a lo largo de todos los días en la sección noticias de los directos a los cuales os invito a que vengáis y por supuestísimo que os suscribáis le deis al like y distribuir los vídeos por todas las redes sociales pues voy haciendo lo que es la difusión de las noticias y notas de prensa así que espero que sean originales que es lo que estaba diciendo dice el nuevo liv a la absolute platín on es la última incorporación de la familia oa la familia libro dice a diferencia del lanzamiento original este flanker promete una experiencia mucho más distinguida al agregar el toque de la banda blanca fresca a la mezcla en lugar de la famosa mezcla combinada de la banda y azar libre libre original es que hay que distinguir lo que es libre del y que no es lo mismo que es el nombre del producto y aquí es libre original en cuanto a la apertura el nuevo flanker se compone de notas agudas de aldeídos y las frutas cítricas más frescas como la mandarina y la bergamota para para la parte media de la fragancia están describiendo la fragancia más que nada para la parte media de la fragancia comenzarías a obtener la la banda característica de libre pero esta vez con un giro y lo ponen entre exclamación sus nuevos parientes las lavandas blancas prometen darle a la mezcla un ambiente mucho más empolvado es decir seguro que lleva alfa isometillion seguro sin ver la fórmula y fresco junto con sus sensuales flores de naranja a medida que se acerca el final el ámbar gris te dará la bienvenida con el toque acogedor y cálido de la vainilla balsámica que es una experiencia que te llevará a las nubes a quien le guste la vainilla depende en fin dicen que la azul libre platín promete la más alta concentración de aceite perfumado para una experiencia que te durará horas interminables ojo nota de prensa horas interminables la botella es la misma que la del muy querido libre original pero esta vez está envuelta en laca metálica y adornada con las iniciales de ipsandron en oro el contraste de oro con la tapa negra es una impresionante obra de arte bueno yo entiendo por obra de arte otras cosas y no esto en fin creo que vamos a tener un buen perfume pero chicas empezar a preocuparos realmente por los precios porque esto creo muy mucho me tendría que equivocar que nos van a meter un pescozón en precio ya con esto que nos vamos a caer de culo entonces a tener en cuenta todo esto sobre todo yo creo que con este libro la absolute platín vamos a tener que de estar vamos a tomarlo con calma porque los precios no creo que sean asumibles para todas las economías ya me gustaría estar equivocado siguiente noticia tenemos nuevas fragancias de zoologist voy a leerla porque el nombre es bastante largo aunque a mí me parece que en algún momento determinado me hice eco pero no estoy nada seguro tenemos sacred scarabat atar bien esta fragancia que entiendo que como el propio nombre dice va en atar hiper mega concentrado a más no poder lleva las siguientes notas de salida corazón y fondo y empezamos y emprendemos el viaje con aldeídos limón y civeta en la salida con un corazón de flor de loto vino tinto y ciruela luego pasamos a una base de ámbar ojo cuidado porque la nota de vino tinto como tal no existe será una síntesis o habrán como mucho intentado recrear el tono de vino tinto porque esto sí que lo sé yo de buena tinta que el tinto tinta que no es posible recrear la el aroma del vino si no es con combinación de aromas o o que afortunadamente hayan conseguido ya poder sintetizar algún tipo de aroma que refleje algún tipo de vino concretamente pero esto es muy complicado y es muy complejo y habría que olerlo no tengo tampoco los mililitros que nos aporta esta fragancia pero entiendo que al ser en atar va a ser una cantidad mínima la botella recuerda mucho y esta vez sí que han empleado una botella que el tapón es si no igual muy parecido a un tapón de chanel number five o hasta incluso evidentemente al de mademoiselle él tiene la forma de la plaza abandon o bendón como se diga total y absolutamente a partir de aquí siguiente porque además la siguiente también es una zoologist y ésta se llama jack fruit edition y tenemos las siguientes notas de salida corazón y fondo notas de salida en bergamota cúrcuma azafrán yaca y pimienta rosa el corazón lo componen el geranio y la lavanda y mira tú por donde ya me ido yo de más con la lengua y efectivamente no aparecen las notas de fondo así que solamente nos podemos sustentar en las notas de salida y de corazón porque notas de fondo no se reflejan por ningún sitio señoras y señores muchísimas gracias a todos por estar aquí me despido ya ha finalizado este segmento de noticias y nos vemos próximamente es decir seguro mañana con más cositas o una review una crítica de perfumería o vete a saber que porque aquí la imaginación está al poder muchas gracias a todos a fines y Gracias.